¡Dum, dum! ¡Dum, dum, dum! ¡La, la, 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 la! ¡Dum, dum! ¡Chi, que era lo mío! ¡Te tengo a la mano a la! ¡No sé qué estrellas son estas! ¡Viene como amenaza! ¡Dice que sangra la luna! ¡Al filo de su botaña! ¡Creciendo que tras la noche! ¡No sé! ¡Vendrá la noche más larga! ¡Quiero que no me abandones! ¡Amor mío al alma! ¡Al alma, al alma! ¡Al alma, al alma! ¡Al alma, al alma! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se escoguen las rojas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En las células divinas! ¡Parece que adivinará! ¡Que el día que ese vecino! ¡Viene con hambre atrasado! ¡Parece que tras la noche! ¡No sé! ¡Vendrá la noche más larga! ¡Quiero que no me abandones! ¡Amor mío al alma! ¡Al alma, al alma! ¡Al alma, al alma! ¡Al alma, al alma! Música 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 Música